Cordial saludo, mi nombre es Elvira Patricia Flores Misperusa, docente del Departamento de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. En nombre del Comité Organizador del VIII Congreso Nacional de Investigación en Educación en Ciencias y Tecnologías, los estamos invitando de una manera muy especial a profesores, estudiantes, investigadores y especialmente a los maestros en formación del campo de las ciencias naturales y la educación ambiental que se vinculen a nuestro Congreso a realizarse del 4 al 6 de mayo en nuestra querida Universidad de Córdoba. Estamos plenamente satisfechos, comprometidos y organizándonos en función de lograr un intercambio y un espacio verdadero de reflexión acerca de los avances y los proyectos de investigación relacionados con la investigación en la enseñanza de las ciencias naturales. Para nosotros como Universidad de Córdoba, para el Comité Organizador y para EDUCID, este Congreso constituye un espacio y una oportunidad muy propicia, muy vital para que una vez más nos encontremos todos los docentes y los investigadores comprometidos con toda esta revolución que hay alrededor del campo de la educación en ciencias. En el marco del Congreso tenemos la participación de conferencistas nacionales e internacionales de reconocida trayectoria en el campo de la educación en ciencias. Asimismo, 300 comunicaciones orales, incluyendo pósteres relacionadas con los ejes temáticos del Congreso, de nuestro octavo Congreso, que enriquecen especialmente las discusiones alrededor de este campo. En ese mismo orden tenemos 10 talleres con profesores de distintas universidades del país y estudiantes de las mismas universidades, especialmente para debatir e intercambiar experiencias de aula que enriquezcan el trabajo. Asimismo, estaremos realizando tres encuentros. Uno relacionado con los semilleros de investigación en ciencias, un segundo encuentro asociado a la formación de profesores, tanto inicial como continuo en el campo de las ciencias, y un tercer encuentro direccionado a los egresados de las maestrías en didáctica de las ciencias y áreas afines. Finalizamos también nuestro encuentro con simposios, tres grandes simposios que enriquecen especialmente estas discusiones orientadas a la educación en ciencias y tecnologías. Así que de seguro que van a ser tres días muy importantes y fructíferos para las discusiones en este campo. Los esperamos.